... Pues va a ser todos los lunes, son programas muy cortitos, así que yo creo que todo el mundo se va a quedar enganchado de 22 minutos, doble programa y abordamos la realidad desde un punto de vista numérico, porque los números son calentitos, como le llamamos nosotros. Hay historias, hay vidas detrás del número. Nos decía tu compañera que eso, que las cifras pueden ser frías, a la gente le puede parecer aburrido, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado a ti de las que has marcado? Uf, no sabría decirte qué historia me ha marcado más, porque he grabado temas muy diferentes, de prostitución, síndrome de Noé, amor por los animales, en este caso por los perros, y ahora mismo estoy trabajando en uno sobre intersexualidad. Ahí cuando me dieron el tema, yo no sabía lo que era la intersexualidad. Estamos hablando de una persona entre 2.000, o sea, un 0,05%. Solo por dar luz a una realidad tan desconocida, solo por poder arrojar un poco, porque muchas veces nosotros le decíamos, ustedes del 0,05% y decía, ah, pero somos tantos. Imagínate lo solo que se sienten, ¿no? Pues solo por poder dar visibilidad a un movimiento como la intersexualidad, a una causa, así a mí me merece la pena trabajar en tanto por ciento, y desde el respeto que se trata en tanto por ciento. ¿Y cómo es un poco la repartición de temáticas? ¿Cada uno hace los temas en los que le gustaría profundizar o los imponen de un momento? ¿Cómo es un poco esa repartición? La repartición, tenemos las cabezas pensantes, que os hace Álvaro Martín, el director del programa, y que viene a Cubillo, que es la productora ejecutiva, que de alguna manera conoce la personalidad de cada uno de nosotros. Esto no significa que nosotros estemos encasillados en diferentes temas, pero igual por nuestra personalidad, pues nos dan uno u otro tema, pero entre prostitución, síndrome de Noé, intersexualidad, el barrio con más paro de España, yo creo que he hecho un poco de todo, ¿no? Entonces, también un poco también por eso, ¿no? Pues que no se parezca mucho al reportaje que has hecho al anterior, no depende de nosotros, ellos eligen el tema en función de criterios de actualidad, y también de lo que demanda en este momento el telespectador y la sociedad española, y nosotros somos profesionales, te guste más o te guste menos, lo realizas y siempre te sorprende. Bueno, nos decía tu compañera que ya lleva 10 años trabajando de reportera en la calle, que realmente es donde está el periodismo. Yo no te voy a decir los años que llevo. Pero te iba a preguntar, o sea, ¿cómo es un poco tratar la calle? O sea, tú has sido ya reportera de calle, has estado en calentero, viajero, ¿es realmente el periodismo que te apasiona el estar fuera, el contador de historia? Pues mira, yo hice mucha calle, estuve tres años de desconexión, hice colaboración en plató en la mañana de la uno, he estado en reality, como Cámbiame, he pasado por otros campos que me han aportado mucho y que me han ayudado a volver con más fuerza, porque yo tenía ganas de volver al origen. Y yo, se lo he comentado antes a un compañero tuyo, yo empecé en Molinos de Papel, empecé haciendo este tipo de contenidos, hola, hola, callejeros, callejeros, viajeros, fogones lejanos. Y yo soy quien soy gracias a Molinos de Papel, que fue la empresa que me dio la primera oportunidad. Yo entré de becario en callejeros, yo los miraba todos, ahora hablamos de Jalis, de La Serna, de Alejandra Andrade, todo el mundo. Claro, yo entré ahí, a mí me dieron la primera oportunidad y yo he podido permanecer en esto que es la tele, pues gracias a ese sello, al de Molinos de Papel. Entonces, yo tenía que volver al reporterismo, tenía que volver en Molinos de Papel y tenía que volver al origen, a reencontrarme un poco. Pero el reporterismo es algo que tú has tenido claro desde siempre, desde que empezaste a estudiar o te has ido llegando y te he ido enamorando y ya te has estudiado. Para nada, para nada. Yo quería contar historias y yo desde pequeño me miraba la tele así. Y al final, pues donde empiezas tú de becario, que practicas haces, te va reconduciendo hacia un camino, pero yo me he desviado muchas veces del camino, hubiera sido más fácil seguir en el reporterismo. Entonces, se trata de hacer cosas que te aporten e ir creciendo y conociendo la tele que nos apasiona a nosotros. Bueno, pues ya para terminar vamos a recordar entonces cuándo podemos ver el programa, dónde, la hora... Todos los lunes a las diez y media, D-MAX, a partir del día 10. Que no se lo pierdan, porque son poquitos los programas. Yo sé que van a ser muchos más, pero no se lo pierdan por si acaso. Pedro, muchísimas gracias y que vayas a ti, Carmel. Gracias. Gracias.